Sí, es un trabajo que el Tribunal Electoral se lo confía siempre al Consejo Deliberante y bueno, hacemos como hicimos las pasos, dos días de capacitaciones con dos horarios a la vez, uno va a ser el 29 de mayo y el otro el lunes 3 de junio, y bueno, va a haber a las 14 horas y a las 18 horas, para que todos tengan la posibilidad, quien trabaja, quien estudia, si no tiene un horario tiene el otro y a su vez dos días antes de los comicios para que todos tengan la posibilidad. Y tiene a su vez un dato que no es menor, quien asista a la capacitación, aparte de los 780 pesos que le van a pagar por ser autoridad de mesa el día del acto eleccionario, también van a tener 585 pesos adicionales para quienes participen de la capacitación y tengan la certificación que acredite que hayan sido partícipes de ese curso. ¿Dónde se va a realizar? Como siempre en el centro de convenciones, y es importante que todas las autoridades tengan conocimiento sólido, porque en manos de ellos va a estar el acto eleccionario, lo que va a garantizar que realmente sea la fiel expresión del pueblo de Concordia, y más que nada van a garantizar la legalización y la transparencia del acto eleccionario, que también es muy importante. Por eso yo creo que es indispensable, más que nada, que concurran y que vayan reafirmando conocimiento y justamente los que tienen alguna duda tienen toda la posibilidad, porque hay personas muy capacitadas que son los que van a llevar adelante y van a dar el curso. Si se compara con las PASO va a ser un recuento un poco más sencillo, tal vez, porque no habrá tantas posibilidades y tanto corte y puede ser más rápido, pero también no deja de ser importante el hecho de que ocurran y que asistan y que, como usted decía, evacúen tipo de dudas. Totalmente, yo creo que ya las personas vienen siendo las mismas, así que seguramente van a tener afirmados los conocimientos, pero siempre es bueno refrescar, siempre es bueno preguntar, y también, como vos decías, el acto eleccionario creo que va a ser mucho más, se va a simplificar, al no haber tantas opciones en cada espacio político, va a ser mucho más rápido, pero es importante que concurran, que lo hagan, y justamente que también uno pueda transmitir a otro, porque de eso se trata, que uno pueda transmitir cómo es el código electoral, cuáles son las cosas que se deben tener en cuenta, y bueno, para eso son estos cursos. Gracias.